Malware Malware es un término general para referirse a cualquier tipo de software malicioso diseñado para infiltrarse en un dispositivo sin el conocimiento del usuario. Hay muchos tipos de malware y cada uno busca sus objetivos de un modo diferente, sin embargo, todas las variantes comparten dos rasgos definitorios, son subdirecticios y trabajan activamente en contra de los intereses de la persona atacada. Tipos de malware Virus informático, gusano informático, RAM software, troyano, speedware, hardware, wanna cry, ingeniería social. Virus informático Un virus o virus informático es un software que tiene por objetivo alterar el funcionamiento normal de cualquier tipo de dispositivo informático, sin el permiso o el conocimiento del usuario, principalmente para lograr fines maliciosos sobre el dispositivo. Gusano informático Un gusano informático es un malware que se replica para propagarse a otras computadoras. Este software malicioso suele utilizar una red informática para propagarse, aprovechando las fallas de seguridad en la computadora de destino, para acceder a ella. Run software El malware de rescate o run software es un tipo de malware que impide a los usuarios acceder a su sistema o a sus archivos personales y que exige el pago de un rescate para poder acceder de nuevo a ellos. Trollano En informática se denomina caballo de troya o troyano a un malware que se presenta al usuario como un programa aparentemente legítimo e inofensivo, pero que al ejecutarlo le brinda a un atacante acceso remoto al equipo infectado. Speedware Software malicioso que infecta su ordenador o dispositivo móvil y recopila información sobre usted, su navegación y su uso habitual de internet, así como otros datos. Headware es cualquier programa que automáticamente muestra u ofrece publicidad, ya sea incrustada en una página web mediante gráficos, carteles, ventanas flotantes o durante la instalación de algún programa al usuario, con el fin de generar lucro a sus autores. WannaCry Son ataques informáticos que usan el cripto gusano conocido como WannaCry, dirigido al sistema operativo Windows de Microsoft. Durante el ataque, los datos de la víctima son cifrados y se solicita un rescate económico que debe ser pagado con la criptomoneda Bitcoin, para permitir de nuevo el acceso de los datos. Ingeniería Social La ingeniería social es la práctica de obtener información confidencial a través de la manipulación de usuarios legítimos. Es una técnica que pueden usar ciertas personas para obtener información, acceso o permisos en sistemas de información que les permitan realizar daños a la persona u organismo comprometido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!